Espacio gratuito asignado en el Ministerio de la Candidatura de la Boludez Querido pueblo, ustedes son como yo, y yo soy como ustedes Y si ustedes serán como yo, seguramente estarán hartos de escuchar esto Esto es una mierda No están cansados de tanta inseguridad en las esquinas, de que nos roben Hola, ¿qué tal? ¿Me das un jorjito? Sí, blanco o negro Dame uno negro Vale, cinco pesos ¿Cuánto? Vale ¿Cuánto está? Cinco pesos Cinco pesos, no, no, dejá, gracias Chao Por nuestra seguridad Para que nosotros tengamos un barrio más sano Un barrio más... ¡Eh! ¡Joder, joder, joder! ¡Eh! Este es el momento, esta es la hora de cambio Votame como intendente del pueblo El tío Alfred Mejorando las esquinas, mejorando las calles, mejorando todo lo que vos quieras Seguime en Twitter Seguime en Facebook Seguime acá atrás Seguime por todos los lados Y vas a ver cómo este mundo va a cambiar Si vos sos como yo Seguramente pensarás igual Pensá bien, pensá por un barrio Por un barrio, por un país Y por un mundo mejor El tío intendente No te olvides Se siente, se siente El tío intendente Se siente, se siente El tío intendente Se siente, se siente ¡Suscríbete!